Esto es una idea, ¿no es cierto?, que se viene gestando desde hace mucho tiempo en donde se dio la idea, ¿no es cierto?, de que esto sería lo ideal que tanto en los colegios primarios como en los colegios secundarios los chicos incorporen a una de las materias que hay a nivel secundario y primario que se llama Educación Ciudadana, en una de sus bolillas que ellos estudien lo que es tenencia responsable y maltrato animal. Para eso se presentó en el proyecto, ¿no es cierto?, la ordenanza 10 número 11 que en sus diferentes artículos habla sobre este tema. Así que desde Limusa estamos muy contentos porque pensamos, ¿no es cierto?, que la educación de esto tiene que estar incorporada, ¿no es cierto?, en los colegios y en algún momento queremos también que llegue a las universidades de cualquier tipo de carrera, pero esto es una emergencia que toda la población tiene que estar al pie del cañón con respecto al cuidado de los animales. ¿Y hoy cómo son las actitudes y los comportamientos que tiene la sociedad hacia los animales respecto a su cuidado y, bueno, y la responsabilidad? Bueno, te diría que desde hace bastante tiempo ya hemos notado que cambió muchísimo la mentalidad de la gente con respecto al cuidado de los animales. Esto se lo ve a nivel IMUSA por la cantidad de gente que viene a atender sus animales, ya sea tanto en los consultorios de clínica como en la parte de pedir turnos para las castraciones. También muy interesados en hacer, practicar el análisis de la ismaniasis, que lo hacemos en forma gratuita, y hemos notado también, ¿no es cierto?, que en muchos de los barrios la gente está respetando el tema de no dejarlo suelto en la vía pública a los animales. Pero estamos haciendo hincapié en esos barrios que quizás son los más alejados. Entonces, con la jefa del Departamento de Educación Sanitaria, que es la doctora Yamina Espinosa, y una señora que es la concientizadora de este tema, estamos dando charla todos los miércoles en diferentes lugares. Hemos ido a Villa Cabello, Chacra 126, Chacra 94, en el barrio de Chaciretá. Gracias a Dios, los delegados y los presidentes barriales están muy interesados en el tema y nos piden turnos, o sea que todos los miércoles estamos ocupados y abocados a estas charlas, que las hacemos con videos, con imágenes, y calculo, ¿no es cierto?, que de aquí hasta fin de año tenemos la agenda completa con respecto a las charlas. ¿Y el número de perros callejeros abandonados es alto en posadas? Es bastante alto, es bastante alto, por eso llamamos siempre a la sociedad que por favor respeten las ordenanzas y que tomen medidas y se hagan responsables, tenedores responsables de sus animales y no los dejen sueltos en la vía pública, porque de esa forma vamos a evitar muchos problemas, como por ejemplo queremos disminuir el porcentaje de personas que son mordidas en la vía pública por esos animales que quedan sueltos. Bueno, a partir de marzo, como todos saben, debido a la pandemia, se tuvo que armar un protocolo y en base a eso estamos trabajando desde los primeros, desde mediados de marzo hasta el día de la fecha, basándonos en los protocolos elaborados. Bueno, el propietario tiene que venir en forma personal a sacar el turno, se le da una serie de papeles que tiene que, primero se le da un prequirúrgico, y una serie de papeles que tiene que completar el día que viene la cirugía, donde se le indican diferentes requisitos como el ayuno, bien abrigados, limpios, etc. Todos los papeles que firman son de declaración jurada, son, digamos, con esa actitud de declaración jurada. Y, bueno, más o menos como dijo el doctor recién, son 20 a 30 cirugías por día, entre base Saimán 115 y el quirófano móvil. ¿El quirófano móvil está ahora de nuevo en condiciones para que empiecen a salir a los barrios? Sí, ya está en condiciones el camión, digamos, el móvil, que comenzaría, se estima a mediados de noviembre, a operar por los barrios, siempre con la metodología de primero sacar turnos, y así se va teniendo un cronograma ordenado hasta fin de año. ¿Y cuando van a los barrios es grande el número de personas que se acercan? Sí, sí, siempre fue mucha gente la que concurre, porque hay gente que por ahí no tiene la movilidad para venir a esta base, entonces sí, se junta mucha gente. Ahora lo único que va a cambiar es que hay un protocolo armado y un determinado número de personas y de pacientes, pero todo en forma ordenada y siempre cumpliendo el distanciamiento social. Y además de todo este protocolo para la cirugía, también los prequirúrgicos son importantes a la hora de la responsabilidad. Exactamente, todo, como te dije antes, todo tiene carácter de declaración jurada. Lo que el propietario se le da, se le indica, firma con el consentimiento, tiene eso, una declaración jurada, lo que dice en el papel se supone que tiene que ser verdad. Así que, bueno, perfecto, eso es. Después se le da unas indicaciones postquirúrgicas quirúrgicas donde el propietario, no solamente antes, sino después tiene que seguir con los cuidados. Nosotros nos ocupamos de la cirugía, pero el cuidado sigue después en la casa. Últimamente estamos trabajando, atendiendo un promedio de 18 animales por turno, o sea, turno mañana. Dentro de las patologías más frecuentes que solemos ver, son por ahí muchas enfermedades infecciosas, que son las que deberían ser prevenidas con las vacunas, con la aplicación de las vacunas. Así que por eso es que constantemente estamos recomendando a los propietarios de los animales desparasitar y realizar, o sea, aplicar las vacunas correspondientes en los momentos, en las edades correspondientes de los animales. Haciendo eso, entonces, ¿las mascotas no tendrían la posibilidad de encontrar algún tipo de enfermedad? No tendrían, o sea, uno disminuye la probabilidad de que aparezcan las enfermedades con la aplicación de las vacunas. ¿Y el tema de lesmaniasis también se da mucho en las mascotas en posadas? Sí, la lesmaniasis hoy en día, bueno, es una enfermedad frecuente, pero nosotros acá realizamos el diagnóstico a los pacientes que creemos considerable, ¿no es cierto?, realizar el estudio. Y de 10 pacientes, 8 son negativos, es decir que está bastante controlado en cuanto al porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, recordar a la gente en dónde está Limusa, qué hora de ir, cómo es el tema de los turnos para que se acerquen y realicen las consultas clínicas. Bien, tenemos dos sedes de Limusa, base Saimán y base 115, Ane 115. Los horarios estamos a partir de 7 y media hasta las 13 horas y es por hora de llegada, ¿sí? Así que eso sería más o menos para que tengan en cuenta para sacar los turnos.